La maldita señal de querer a alguien más Que me voy a regalar Aún me extraño mi presente y lo que me trae Que me voy, que me ven otra mitad Que se lleven otra mitad Y si me vas a romper el corazón Hazlo lento, muy muy lento Y si me vas a romper el corazón Hazlo lento, muy muy lento Con la maldita señal de querer a alguien más Que me voy a regalar Aún me extraño mi presente y lo que me trae Que me voy, que me voy, que me voy a regalar Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy De querer a alguien más Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Y si me vas a romper el corazón Hazlo lento, muy lento Lento Manten tres Si me vas a romper el corazón Si me vas a romper el corazón Hazlo lento, muy muy lento V nothing of a me ven una parte Numbers otro Y si me vas a romper el corazón Hazlo lento, muy muy lento Hazlo lento, donations Y si te has Neden, crossabol Si me vas a romper el corazón ¡Gracias!